Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Viva! Ok, Ululet, encuéntralo con tu vista de búho. Lo haré cuando digas que lo sientes. ¿En serio? Pero si ya te... Chicos. Ok, lo siento mucho. Chicos. Trata de encontrar al... ¡Gerodéctilo! ¡Por todas mis plumas! ¿Ven? Es horrible que te asuste un dinosaurio. ¡¿Romeo?! ¡Oh, lo siento! ¡Los asusté con mi robotero dáctilo! ¡Bolas de pelo! ¡Soy el mejor! ¿Quién más podría robar la figura de un dinosaurio y hacerla volar? No debiste hacerlo, Romeo Hay que devolverlo ¡Nunca! Voy a asustar a la gente con este dinosaurio Luego, conseguiré a los demás del museo para asustar a todos ¡Hasta apoderarme del mundo! ¡Te detendremos, Romeo! ¿Ah, sí? ¡Deténgan esto! ¡Ese pequeño gatito se asustó! ¡Ahora hay que volar, volar, volar! ¡Otro gatito que asustar! Así practicaré antes de volver a ver a esos niños en pijamas ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¿Qué? ¡Muévete, gatito! ¡No veo! ¡No me gustan los gatos! ¡Gatos! Pronto, antes de que Romeo repare el telodáctilo Hay que tomarlo por sorpresa Pero antes discúlpate por asustarme en el museo Ya me disculpé, Ululet Solo fue una broma Bueno, iré a atrapar a Romeo yo sola ¡Ululet! Salta antes de que despegue ¿Listo? Tres Dos Uno ¡Súper salto felino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! Ululet ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? Dejaste que Romeo escapara Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo ¿Por qué tú me asustaste en el museo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Los famosos pijamas Peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper salto felino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡El increíble Gatboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Oh! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gecko! ¡Súper agarra de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡No es tan fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué tal un dinapaseo al estilo Gecko? ¡Oye, lagartija! ¡Bájame! ¡Preparando aterrizaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Ululet! ¡No metiste la mano! ¡Ya no hay rencor, ¿verdad? ¡El que hayamos vencido a Romeo! ¡No me hace olvidar que me asustaste! ¡No! ¡Pero te dije lo siento! ¡Y no te asusté tanto! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¿Me puedes perdonar? ¡Lo siento! ¡No! ¡Aguarda! ¡Ululet! ¡No! ¡Catboy! ¡Volar no es fácil! ¡Me da igual! ¡Debo alcanzar a Ululet y arreglar esto! ¡Wow! ¡Mi Pterodáctilo! ¡Oh! ¡Por mis bigotes! ¡Ay no! ¡Hay control! ¡Ja! Voy a recuperar mi Pterodáctilo y atraparé a ese torpe gatito volador. ¡Ah! 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 Deciste Catboy, iré por ayuda. ¡Ululet! 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 ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy! ¿Qué estás haciendo? ¡Me atoré! Tomé el Pterodáctilo para alcanzarte y que siguiéramos siendo amigos. Pero Romeo tiene el control otra vez. ¡Ay! ¡Claro que somos amigos! ¡Oh! ¿Todo esto es mi culpa? Debí haber aceptado tus disculpas. ¡Aj! ¡Qué cursi! ¡Da igual! ¡Ah! ¡Gatboy! ¡Ah! 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 ¡Catboy! ¡Lo siento! ¡Hay que reconciliarnos! ¿En serio? ¡Waah! ¡Se acabó, Romeo! ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Ah! ¡Sujétate de mí! ¡Golpéalo, Catboy! ¡Ay, no! ¡Mi control! ¡Ups! Creo que se te cayó algo, Romeo ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Guau! ¡Guau! No veremos a Romeo en un buen rato ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Y ahí está el pterodáctilo gigante ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Qué bonito! ¡Mira eso! ¡Soy yo! Cameron, no hagas eso. ¿Tú viste cómo se molestó a Maya la última vez? Ah, lo siento ¿Eso es todo? Conor, está bien. Solo fue una broma. Disculpa aceptada, Cameron ¡Guau! ¡Guau! Lo siento, no puedo resistirlo ¡Gatboy! ¡Gatboy! ¡Bululet! ¡Bululet! ¡Gego! La noche usarán para poder salvar Con sus poderes nos van a ayudar PJ Mas, siempre con valor PJ Mas, pero es en pijamas Hazañas en pijamas Cinta más Soy malo para rimar PJ Mas, siempre con valor PJ Mas, pero es en pijamas PJ Mas ¿Kung-Fu? Sí, lo encontré en la mesa Está lleno de historias de maestros de Kung-Fu Miren mi libro Habla de los atletas más fuertes del mundo ¡Wow! Esa no es la mejor parte Miren todo lo que ha ganado Trofeos, copas, medallas Oigan, tal vez gane una medalla algún día No sé si haya una para la superfuerza de Gecko Vamos, hay que leer en el parque Si solo pudiera ganar algo Demostraría que sí soy fuerte ¿Cree? ¿Qué les pasó a los postes? Están doblados Vaya, quien haya sido es muy fuerte Tal vez Gecko, pero no tendrán un trofeo por eso No es correcto ¿Quién lo hizo? Buscamos respuestas en el cuartel Héroes en pijamas con valentía Durante la noche a salvar el día Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes Está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte De Gecko Dalas Y el tío De Gecko Se convierte De Gecko 레� Donner Se convierte ats Birthday Lpty ¡Aquí con Moby! ¡Por mis bigotes! ¡Cuidado! ¿Una roca gigante en la ciudad? ¡Dije rápido, caracoles ninja! ¡Tengo que romper esa roca en dos! ¿El ninja nocturno? ¿Qué está tramando? ¡Se tiene que romper! ¡Nada sobrevive a mi mega golpe triple! ¡Au! 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 ¿La chica es un paso de baile, ninja nocturno? ¡Claro que no! Los insectos en pijamas no tienen idea de lo que tengo aquí. ¿Una roca gigante? No es cualquier roca. Mis ninjalinos la sajeron aquí de un templo antiguo en lo alto de una montaña, a miles de kilómetros de aquí. ¡Es la roca del gran poder! ¿La roca del gran poder? Leí sobre ella en mi libro de Kung Fu. Hay una leyenda. Dentro de ella hay un preciado medallón. ¿Como este? ¡Es como una medalla! Es un medallón, no una medalla. Solo el héroe más fuerte puede romper la roca y tomarlo. Y por el héroe más fuerte me refiero a mí. ¿Héroe más fuerte? Pero ni siquiera eres un héroe. Espera que veas ese medallón alrededor de mi cuello. A ver si te ríes de eso. Un medallón para alguien súper fuerte, ¿eh? Si lo tuviera, todos sabrían que soy el más fuerte. Gecko, ¿de qué estás hablando? Y si yo rompo la roca, el ninja no tendría el medallón, sino yo. ¡Lo usaré! Y seré como los atletas de mi libro. Usen su entrenamiento de Kung Fu, ninjalinos. Deben golpear más fuerte. ¡Así! No eres tan fuerte, ninja nocturno. Pero apuesto a que yo sí. ¡Gecko, alto! Pero si rompo la roca y consigo el medallón, el ninja nocturno dejará de golpear todas las cosas. Ni lo sueñes, lagartija lenta. ¡Ninjalinos, rueden la roca! ¡Sigan a ti! Está a punto de romperse. Si sigue estrellando la roca por doquier, va a acabar con toda la ciudad. Hay que detenerlo. ¡Vamos! ¡Hay que romper esa roca! Nadie puede romper esa roca, Gecko. Solo hay que detenerlo. Pero el medallón probará que soy súper fuerte. Podría colgarlo en mi muro. ¡Eres súper fuerte! Si golpeas esa roca, harás que salga volando. Hay que intentar otra cosa. Correré alrededor del ninja nocturno y sus ninjalinos. Sí. Y yo volaré con Gecko para que pueda... ¿Romper la roca? No. Llevarla al cuartel. Ok. ¡Vamos! ¡Súper velocidad! ¡La tengo! Ahora la llevaré hasta el cuartel. Pero un intento no hace daño. ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ups! ¡Gecko! ¡Ja! Arruinó su plan. Y sus piernas de lagartija no le sirvieron de nada. Ahora vean al maestro ninja usando toda su fuerza. ¡Súper golpe de ninja! ¡Súper golpe de ninja! ¡Súper golpe de ninja! ¡El parque! ¡Ay, no! ¡Eres de búho, carbellinos! ¡Atrápala, Gecko! Muy bien, Gecko. Gracias. ¿Por qué no lo intento una vez más? ¿Eh? Pero... Tendré mucho cuidado. Sé que puedo conseguir el medallón. En especial con mi triple super golpe de Gecko. ¡Ah! 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 Ese lagarto no sabe golpear. ¿Ah, sí? Yo lo voy a lograr. ¡Ya verás! ¡Ataque de ninja linos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ataque de ninja linos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy lo suficientemente fuerte! ¡Rompe rocas de Gecko! ¡Pero no se rompe! ¡Una vez más! ¡Ah! Hay un punto en que esto se vuelve tonto. ¿No fue cuando el ninja nocturno hizo su patada split saltando desde un poste? ¡Lo encontré! ¡La romperé! ¡Ya verás! ¡Aunque tenga que estrellarla contra el edificio más alto de la ciudad! ¡Y adivinen cuáles! ¡Nuestro cuartel no! ¡Y si se rompe! ¡No podemos ser héroes en pijama sin el cuartel! ¡No lo harás, ninja nocturno! Creí que comprenderías, lagartija. ¡Tú también has tratado de romperla! ¡Salten! ¡Réptiles roñosos! ¡No dejaré que esto pase! ¡Ay no! ¡Viene directo a nosotros! ¡Pero no se queden ahí parados! Por todas mis plumas, estuvo cerca. ¡El ninja nocturno perdió el control! ¡Y todo es mi culpa! ¡Súper Facha de Gecko! Lo siento, chicos. Debí traer la roca al cuartel como dijeron. Pero no lo hice. Y la roca casi terminó golpeándolos. ¡Descuida! ¡Escapamos! ¡Y el cuartel está bien! ¡Pero estaban en peligro! ¡Todos están en peligro mientras esa roca siga aquí! ¡Tienes razón en eso! ¡Prepárense para golpear y derribar! ¡Si usamos esto, la roca golpeará aún más fuerte! ¡Jamás! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Ya tuve suficientes problemas con esa roca! ¡Nadie me detendrá, Lagartija Lenta! ¡El medallón será solamente mío! ¡Gecko! ¡No! ¡Corre! ¡Esa roca se irá de aquí! ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Guau! ¡Eso sí que fue un golpe con fuerza! ¡Sí! ¡Algo se apoderó de mí! ¡De pronto me sentí más fuerte que nunca! ¡Es porque quisiste salvarnos del peligro, Gecko! ¡Y eso sacó el último aliento de Super Fuerza en ti! ¡Así es! ¡Devuélveme ese medallón! ¡Es mío! ¡Claro que no es tuyo, Ninja Nocturno! ¡Pero yo rompí la roca! ¡La lancé contra su cuartel! ¡La lanzaste! ¡Pero Gecko fue quien la rompió con su Super Fuerza! ¡Pero no tiene sentido! ¿Cómo es que un lagarto puede ser más fuerte que yo? ¡Es porque la fuerza viene de cuidar y ayudar a tus amigos! ¡Eso no es divertido! ¡Bien! ¡Ahora pueden tenerlo y conservarlo! ¡Pero volveré cuando menos lo esperen! ¡Los enviaré de vuelta a la montaña para que puedan entrenar aún más, Millalinos! ¡Definitivamente mereces el medallón, Gecko! ¡Gracias! ¡Pero viene de muy lejos! ¡Y hay una leyenda sobre él! Además, ¿quién necesita un medallón? ¡Lo donaré al museo para que todos lo vean! ¡Excelente! ¡Y tal vez haya otra forma de que demuestres tu fuerza antes de hacerlo! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Bululet! ¡Gego! ¡Aquí! La noche usarán para poder salvar Con sus poderes nos van a ayudar P.J.M.S. P.J.M.S. Siente un compador P.J.M.S. 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 Hazañas en pijamas Cinta más Soy malo por animar P.J.M.S. 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 Gecko en cámara lenta Ah, Greg, ¿la campana sonó? ¡Oh! ¡Mira el truco que hago con mi balón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ven aquí, balón! Greg, el maestro llegará en cualquier momento No estoy seguro, Amaya. ¡Mira! ¿Soy yo? O está caminando muy despacio ¡Súper lento! Será de noche para cuando llegue aquí ¡Miren! No solo él se mueve en cámara lenta ¿Qué está pasando? Hay que averiguarlo ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días ¡Amaya se convierte! ¡Un lulet! ¡Sí! ¡Greg se convierte! ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte! ¡Catboy! ¡Catboy! ¡Gocero soltionas! ¡La ciudad está tranquila! Demasiado tranquila ¡Miren eso! Romeo ¿Qué está tramando? Lo que sea no se saldrá con la suya ¡Al Gecomóvil! Este es el lugar. ¿Alguien ve a Romeo? Oye, gatito. No tan rápido. ¡Ah! ¿Entendiste? Creo que no. ¡Observa! ¡Ay, no! ¿Qué le hizo a ese pobre gato? ¡Uf! El gato está bien, pero está en cámara lenta. Igual que el maestro y la mariposa de esta mañana. Romeo usa ese reloj para que todo vaya más despacio. ¡No por mucho! Gecko, llega por detrás de Romeo y destruye ese reloj. Ululet y yo lo distraeremos. Entiendo. Súper camuflaje de Gecko. ¿Por qué quieres todo tan lento, Romeo? Los héroes en pijama. Llegan a tiempo. ¿Entienden? ¿Tiempo? Estoy imparable hoy. Por supuesto que sí, señor. ¿Eso crees? Lo estoy haciendo porque así todos se moverán despacio y no podrán evitar que me apodere del mundo. Y una vez que use mi reloj en el centro de la ciudad, la onda los cubrirá a todos y serán lentos para siempre. ¡Qué lindo! ¡Soy un genio! ¡Se los advertí! ¡Por mis bigotes! ¡Yo no lo creo, Romeo! ¡Gecko, ahora! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gecko! ¡Estaba viendo al gato! ¡Es tan lindo! ¡Buen intento, tortugas! ¡Ups! ¡Logró escapar! ¿Qué pasó, Gecko? ¡Estaba viendo al gato! ¡En verdad es tan lindo! ¡Pero Gecko! ¡Dejaste escapar a Romeo! ¡Debes concentrarte! ¡Descuiden! ¡Tengo un plan que seguro va a detenerlo! Con el Gecko Móvil, podré acercarme al laboratorio de Romeo sin que él nos vea. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Camuflaje de Gecko Móvil! ¿Escuchaste algo? ¡Negativo! ¡Apuesto que son los héroes en pijamas! ¡Ay no! ¡Nave! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Aléjate! ¡Vete! ¡Vete! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Un momento! ¡Son los héroes en pijamas! ¡Ya los tengo! ¡Ya nos vio! ¡Gecko, huye! ¡Miren esa ave! ¿Está volando o está sentada? ¿Quién sabe? ¡Olvídate del ave! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ja, ja, ja! ¡Suerte para la próxima! Si Romeo llega al centro de la ciudad, toda la ciudad irá en cámara lenta. ¡Tras el Gecko! ¡Es inútil! ¡El Gecko Móvil está en cámara lenta! Creo que perseguiremos a Romeo a pie. ¡Vamos! ¿No deberíamos ir al centro de la ciudad? ¿Por qué la prisa? ¡Tenemos mucho tiempo! ¡Ja! ¿Entiendes? Ah, creo que está descansando. Ok, este es el plan. Romeo no puede dispararnos a todos si nos separamos. O Lulette y yo lo atacaremos de frente. Y Gecko, tú ocúltate hasta que te dé la señal. Entendido. Sin distraerme esta vez. Ok, máxima velocidad. ¡Mira esto, robot! ¡Nada es tan veloz para Romeo! ¿Un disco volador en cámara lenta? ¡Es asombroso! ¿Tú otra vez? ¡Gecko, cuidado! ¡Corre! ¿No eres tan veloz, Gecko? Tengo que aprender a no ser tan distraído. ¡Adiós, héroes en pijama! ¡Me voy al centro de la ciudad! ¡Créanme! ¡Va a ser explosivo! ¡Ja, ja, ja! ¿Te sientes bien? Estoy bien. Solo que muy lento. Todo es mi culpa. Si no me hubiera distraído tanto, ya habríamos atrapado a Romeo. Tienen que seguir sin mí. Eso jamás, Gecko. Somos un equipo. Es cierto, Catboy. Tal vez sea lento, pero si me concentro, los puedo ayudar. ¡Adelante! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¡Ah, chicos! ¡Necesito que alguien me cargue! ¡Olulet! ¡Distrae a Romeo mientras yo uso mi superfuerza de Gecko y destruyo el reloj! ¡Catboy! Si le dispara a Olulet, tú mantendrás ocupado a Romeo. Ok. Pero tú te mueves en cámara lenta. ¿Cómo vas a llegar al reloj? ¡Descuida! Nada va a distraerme esta vez. ¿Tú otra vez? ¡Por fin llegó la hora de frenarte, pequeña ave! ¡Eso lo veremos, Romeo! ¡Sin distraerme esta vez! ¡Sin distraerme esta vez! ¡Ah, deja de quejarte y ayúdame a atraparla! ¡Sólo un poco más rápido! ¡No me atrapes, Robot! ¡Por todas mis plumas! ¡Tiene a Olulet! Debo distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. Pero, amor, ya la había atrapado. ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro. ¡Atrápame si puedes, Romeo! ¡Súpervelocidad! ¡Dejen de distraerme! ¡Tengo que desacelerar esta ciudad! ¡Otra vez! ¡Pues no me vas a distraer de nuevo! ¡Súper salto, Pelito! Llegaron muy tarde, héroes en pijamas. Ahora le dispararé a toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Será explosiva! ¡Superfuerza de Gecko! ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Gecko! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Eres muy lento! Tal vez sea lento, pero como no me distraje, logré llegar aquí antes. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no soy lento! ¡Miren! ¡Seré un Gecko! ¡Tú sabes que lo eres! ¡Seré un Gecko! ¡Este es Gecko! ¡Oh! ¡Detesto la canción de Gecko! ¡Los odio, héroes en pijamas! ¡Ya llegará mi hora! ¡Llegará mi hora! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Hola, Greve! ¡Hola, chicos! Trajiste tu balón otra vez. Enséñanos tu truco. ¡Claro que sí! ¡Pero luego! ¡Ya es hora de empezar la clase! ¡Es cierto! ¡Haces muy bien en no distraerte! ¡Gracias! ¡Denme cinco super lento! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡La noche usarán para poder salvar! ¡Con sus poderes nos van a ayudar! PJ Mas, tengo valor. PJ Mas, héroes en pijamas. ¡Hazañas en pijamas, cita más! ¡Soy malo para rimar! PJ Mas, tengo valor. PJ Mas, héroes en pijamas. ¡JS! Culpa al tren Ululet. ¡Corran, corran, corran! ¿Por qué estás tan emocionada, Maya? Porque la feria tiene un juego nuevo. El tren volador del carnaval. Vi cuando lo probaban ayer. Era tan veloz. Va a sentirse como si volaras. ¡Me gusta la velocidad! ¡Zoom! 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 ¡Vaya! Todos quieren subirse a esa cosa. ¡Porque es el tren más veloz del mundo! ¡Vamos! ¡Tienen que verlo! ¡Oye! ¡Llegamos primero! ¡Fórmate! Ah... ¡Amaya! Damas y caballeros, niños y niñas, el tren volador del carnaval... ¡Se fue! ¿Y el tren? ¿Eh? Eso no puede ser. Ah... ¡Estaba tan ansiosa por volar en él! ¿Cómo puede desaparecer un tren tan grande? Ah... ¡Los trenes usan vías, ¿verdad? Bueno, hay curvas y algunos aros, pero esta vía es un círculo cerrado. ¿Cómo pudo salirse de su vía y seguir avanzando? ¡Miren! Creo que ahí había más vías, pero allá no están... ¡Vías que desaparecen! ¡Tiene que ser un villano nocturno! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Amaya se convierte en... ¡Gatboy! ¡Gatboy! ¡Héroes en pijamas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al búho deslizador! Oye, espera, Ululet. Si vamos a seguir ese rastro, hay que ir por tierra. De acuerdo. Buen punto. Solo quiero que de verdad lo prueben. ¡Ok! Entonces todo sale. Los móviles, ya sé, dense prisa. Creo que está muy impaciente ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! Buscando, buscando, no hay nada aquí Espera, Ululet, las huellas del tren extraviado están aquí, ¿recuerdas? Si las seguimos, lo encontraremos ¡Corran, corran! ¿Es el laboratorio de Romeo? Así parecía, Gecko, pero salta por todos lados ¡Tal vez haya un...! Chicos, olviden a Romeo Si está en su laboratorio, no puede conducir el tren ¡Hay que averiguar quién lo hace! ¡Corran, corran, corran! Ah, ok ¡Ey! No hay más huellas ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! Veo algo más adelante Algo... ¡veloz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? ¡Te dije que era veloz! Veamos quién lo conduce ¡Hola! ¿Qué tal, héroes en pijamas? Te vimos conduciendo tu laboratorio No era yo Nadie lo conduce Hizo cortocircuito y se activó solo Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo ¿Eh? Pero, ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! ¡Gracias a mi invento! ¡La guía de la vía! ¡Hace vías en cualquier lugar! ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor Es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez ¡Pero Romeo! ¡No necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! Con mi laboratorio Puedo hacerlo aún más veloz Ser el villano más rápido del mundo ¿Eh? ¡Ajá! Laboratorio, ahí estás ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijamas! Creo que perdieron este tren ¡Ja! ¡Hay que evitar que atravese un laboratorio Y que vuelva al tren más peligroso! ¡Enseguida, Ululet! ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Piloto automático! ¡Asombroso! ¡Y guau! ¡Este tren está de lujo! ¡Ja! ¡Casi te atrapo! ¡Laboratorio travieso! ¿Eh? ¡Ja! ¡Esos héroes en pijamas jamás van a atraparme! ¡En su gato móvil súper lento! ¡Héroes en pijamas! ¡Detengamos a Romeo! ¡Superalas de búho! ¡Ululet! ¡Guau! ¡Otro poco y no lo cuento! ¡Gracias, Catboy! ¡Tranquila, Ululet! ¡Ya, vamos! ¡Oigan! ¡Hay que acercarnos a él muy, muy despacio! ¡Despacio! ¡Vamos ya! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ululet! ¡Estoy bien! ¿Eh? Los héroes en pijamas no podrían estar en mi tren. ¿O sí? ¡Me aseguraré de que no! ¡Guau! ¡Lo siento! ¡Romeo descubrió que vamos en el tren! ¡Descuida! ¡Otra idea! ¡Ataquemos a Romeo juntos! ¡No podrá contra los tres! ¡Ok! ¡A las tres! ¡Corremos y saltamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ululet! ¡No! ¡Aún no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Por qué no escuché a Catboy y a Gecko? ¡Romeo casi alcanza su laboratorio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo porque tenía mucha prisa! ¡Lulet! ¿Te encuentras bien? Sí, lo lamento. Cada vez que hacían un plan, yo me apresuraba. ¿Y por eso fracasé? ¡Descuida! Estabas muy emocionada porque subiríamos al tren. ¡Me encargaré de este brazo robot! ¡Super fuerza de Gecko! Pero ahora tengo un plan. Y para que funcione, voy a tener que esperar. ¡Es hora de ser superhéroes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé que están aquí héroes en pijamas! ¡Pero no por mucho! ¡Ah! 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 Voy! ¡Ah! 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 ¡Supersalto gatuno! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ya es mi turno! ¡Con cuidado! ¡Eso es, Zululets! ¿Qué? ¡Basta, insectos! ¡Ya es tarde, Romeo! ¡Gecko! ¡Ahora! ¡Traba la vía! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Sujétense de mí todos! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¿Ves, Romeo? Te dije que lo alcanzaríamos. ¡Mi hermoso laboratorio! ¡Sí, sí, sí! Tal vez haya perdido mi tren, pero siempre te tendré, mi amado laboratorio. ¡Hay que llevar este tren a su hogar! ¡Todos en la feria van a estar muy felices! ¡La próxima vez los venceré, héroes en pijama! ¡Héroes en pijama, ¿eh? ¡Ni siquiera nos dio las gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Descuida, Gecko! ¡Salvamos al tren volador del carnaval! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vamos! ¡Ya casi es hora! Yo ya viajé en ese tren, y ya quiero hacerlo otra vez. ¡Sí! ¡Sí! Oigan, pasen primero. ¿En serio? Muchas gracias, Amaya. Puedo esperar. Disfrútenlo. Va muy rápido. ¡Gatboy! ¡Bululet! ¡Gecko! ¡Aquí! La noche usarán, para poder salvar. Con sus poderes, nos van a ayudar. PJ Mas, tengo un valor. PJ Mas, héroes en pijama. Hazañas en pijama, cinta más. Soy malo por animar. PJ Mas, tengo un valor. PJ Mas, héroes en pijama. Pijama. Ululet y la pelea de los cuarteles. Greg, Connor, ¿me escuchan? Cambio. Te oímos fuerte y claro, Amaya. También yo. Cambio. ¿Quieren ir a pasear en bici mañana? Sí. Suena divertido. Será extra divertido para mí. Ayer me dieron una bici nueva por mi cumpleaños. De lujo. ¿Una nueva bici? Yo también quiero una bici nueva. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Es un autobús. Y un niño alino va conduciéndolo. Y hay más autobuses detrás de él. Ya los vi. Hay que averiguar qué sucede. Héroes en pijamas con valentía. Durante la noche a salvar el día. Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Héroes en pijamas! Hay que averiguar a dónde llevan los niñalinos los autobuses. Chicos, creo que ya sé dónde están. ¡Miren! ¡El ninja nocturno! Todos están en el parque, junto a nuestro cuartel. ¿Qué hace con ellos? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos! ¡Miren lo alta que es su torre! Héroes en pijamas, ¿no es una linda noche para aparcar en el parque? ¡Ninja nocturno! ¿Qué haces con esos autobuses? ¡Devuélvelos! Yo creo que no. Les presento mi fortaleza de la furia. ¡El mejor cuartel del mundo! Lo siento, pero ya tenemos al mejor cuartel del mundo. Devuélve los autobuses para que los niños puedan llegar a la escuela. ¡Oblígame! Volaré ahí para tratar de verlo de cerca. ¡Súperal alza, búho! ¡Ninjalinos! Reciban a esa plumífera con mucho ruido. ¡Qué ruido! ¡Urolet! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Súper velocidad! Gracias, Catboy. ¡Basta, ninja nocturno! ¡Te venceremos! Lo siento. ¿Dijeron algo? Mi fortaleza es tan ruidosa que no los escucho. Esa bocina defensiva es muy poderosa. Hay que conseguir una para nuestro cuartel. ¿Por qué? No necesitamos ruido. Tenemos muchas cosas para detener al ninja nocturno. Chicos, con los vehículos detendremos su fortaleza. Podría ser... O... Hay que usar algo ruidoso para detenerlo. Pero, Ululet. Solo porque él tenga uno no significa que tú lo necesites. ¡Algatomóvil! ¿Cuándo van a decirme lo fabulosa que es mi fortaleza? Vamos, díganlo. ¡Papá! Te quitaremos los autobuses. Gatboy, voy a liberar esos autobuses golpeándolos con mi cola. Gran idea, Gekko. Me aseguraré de que no se dañen. ¡Oh, oh! Empiezan a llover manchas pegajosas. Manchas pegajosas, manchas pegajosas. Ahora, escucha este ruido, ninja nocturno. Es el super maudido. ¡Aquí viene la cola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! Mi fortaleza tiene super fuerza, ninja. ¡Ah! 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 Necesitan más que eso para derribarla. Lo siento, Gatboy. ¿No sabía que el Mega Meow te haría girar? Sí, el Mega Meow fue más un megaerror. Creo que depende de mí. ¡Camuflaje de Gekko Móvil! ¿A dónde fue ese Gekko torpe? ¡Ninjalinos, que hacen fuera de los autobuses! ¡Vuelvan adentro y detengan a Gekko! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gekos galopantes! ¡Me atoré! ¡Ahí estás! ¡Ninjalinos, atáquenlo! ¡Oh, oh! Creo que aquí me bajo yo. ¡Súper camuflaje de Gekko! ¡No puede ser! ¡Catapultas de manchas pegajosas! ¡Sólo eso nos falta! ¡Claro que no, Ululet! ¡Nuestra base ya tiene muchas defensas! ¡Sí! Ululet, ¿crees que puedas ayudarnos aquí? Bueno, sí podría... ¡Hola otra vez, niños en mameluco! Admítanlo, mi cuartel es el mejor. Y ahora yo destruiré el suyo. ¡No porque tenemos nuestra catapulta de bolas de pelo! ¡Oh, oh! ¡Toma esto! ¡Ah, fallaste! ¡No eres un búho! ¡Eres ciega como un murciélago! Acuerda que ajuste la puntería. ¡Oye, Ululet! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ajá! ¡Ahí estás, Gekko! ¡Déjame llevarte a dar una vuelta! ¡Wow! ¡Oh! ¡Resiste, Gekko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por todas mis plumas! ¿Su fortaleza gira también? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Espero que no se hayan cansado con esta batalla, héroes en pijamas, porque ahora los voy realmente a bombardear! ¡Ninjalinos, disparen los neumáticos! ¡Ah! 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 ¿Está llenando el foso con neumáticos? ¿Pero por qué? Para hacer un puente y traer su fortaleza a destruir nuestra base. ¡Hay que detenerlo! Y lo haremos, haciendo que nuestra base gire igual que la de él. ¡Bravo! ¡Espera! ¡No, Ululet! ¡No hay que girar! Nuestra base ya tiene muchas defensas propias. ¡Sólo hay que usarlas! ¡Después de que haga girar el cuartel! Tengo un plan, Gecko. Distraeré al Ninja Nocturno. Deshazte de los neumáticos. Trata de ver a través de esto. ¡Rayos de búho! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Adiós, puente de neumáticos! ¡Eso es! ¡Vamos a girar! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Ah! 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 ¡Ya basta de juegos, héroes en pijamas! Pronto, sólo quedará una fortaleza de pie. La mejor fortaleza. ¡La mía! ¡Ay, no! Ahora ya puede cruzar el puente. Todo esto es mi culpa. La fortaleza del Niña Nocturno tiene tantas cosas que cuando las vi las quise. ¡Ah! Tenían razón. No hace falta tener cosas sólo porque alguien más las tiene. ¡Descuida, Olulet! Debe haber algo que ya tengamos que pueda detenerlo. Hay que recuperar los autobuses. Hay algo con lo que podemos detenerlo. Algunas cosas. ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¿Quién tiene la mejor base? Pues tú, Ninja Nocturno. Nosotros ya ni base tenemos. ¡La destruiste! ¿Una bola de pelo gigante? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué vomite? ¡Buen lanzamiento, Catboy! ¡Gracias, Gecko! ¡Gracias, Gecko! ¡Gracias! ¿Urulet? ¿Estás segura de que solo hay que golpear los autobuses con las bolas de pelo? Solo a tres. Y cuando los saquemos de su posición, el resto quedará libre. ¿Qué te parece eso, Ninja Nocturno? Hay un par más para ustedes. ¡No! ¡Imposible! ¡Es mi turno! ¡Carras de búho! ¡Mi fortaleza es la mejor! ¡Supercurso de Genkor! ¡Tengo! ¡Bien hecho! ¡Asombroso! ¡Pues era la mejor! ¡Lo era! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos a Elía! ¡Hola, Maya! ¡Hola, chicos! ¡Wow, Greg! ¡Me encanta tu bici nueva! ¡Gracias! ¿No es fabulosa? ¡Ah! ¡Espera! ¡Lo siento, Amaya! ¡No quise hacerte sentir mal porque no tienes una bici nueva! ¡Tal vez deberíamos jugar a otra cosa! ¡Ah, no! ¡Hay que andar en bici! ¡Tu nueva bici es fabulosa! ¡Pero a mí me gusta la mía! ¡Aún está bien! ¡Y es veloz! ¡Atrápenme si pueden! ¡Atrápenme! 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 ¡Atrápenme!